Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos hoy es martes no me voy a cansar de repetir martes y viernes días ideales para tirar cartas para hacer rituales de hechizos de amarres el hacer una cosa es un ritual el paso a paso para hacer una cosa es un ritual un ritual para un hechizo un ritual para un ritual para un amarre un ritual para un amuleto o sea la palabra ritual siempre va a tener que estar a la orden del día hoy voy a compartir con ustedes un ritual para hacer este hechizo de separación pero este es el del medio limón literalmente hablando no voy a necesitar un limón lo voy a partir y voy a trabajar con dos mitades de limón no solo necesito la mitad de un limón no importa si es la mitad no importa si es el comienzo así te queda un poco para tus ensaladas el día de mañana lo que vayas a hacer mañana por la mañana que necesito clavo de olor el que se usa para las mazamorras a veces para algún tipo de comida también se utiliza el clavo de olor si no lo conoces el clavo de olor se usa mucho en repostería y tiene este nombre porque tiene esta forma de clavo miren la punta que inca obviamente y la cabeza hoy vamos a hacer este ritual y puedes utilizar siete perdón tres siete o nueve clavos de olor números impares ustedes saben que yo no les pido muchas cosas así que con tres clavos de olor bastarán y sobrarán que necesitamos para este ritual la mitad de un limón un limón partido en la mitad en todo caso necesito o una foto de la persona con la que vas a separar del chico con la chica que vas a separar o de la chica con el chico que vas a separar si no lo tienes así juntos no hay ningún problema si los tienes por separado tanto a ella o a él también vale si por a o por b tienes a tu pareja a tu pareja en la foto pero no tienes el de ella solo sabes su nombre solo sabes su nombre lo escribiremos que lo escribimos aquí vuelvo a repetir que aquí no hay ningún problema para separar a dos personas tendría a ser pues la amante o el amante el tercero en discordia si por ejemplo yo soy él vale y tengo mi pareja pero a su vez estoy saliendo con otra chica yo los quiero separar yo no quiero que haya una tercera o un tercero en discordia un tercero que se intrometa en la relación que esté de bajón que esté fallando que tenga cosas para solucionar solo cuando sepas que de tu parte hay gran posibilidad de solucionarlo si no déjalo ir déjala ir déjalo ir que necesito pues la foto de tu pareja con la amante o el amante si no los tengo juntos pues por separado la de tu pareja con el amante si no tengo más que la de la pareja y no del amante aquí escribes su nombre y si tienes más datos pues más datos nombres, apellidos hasta la fecha de nacimiento que de donde lo sacas pues de las redes sociales desde el facebook de las cuentas que se tengan y vamos a trabajar con las dos fotos la de mi pareja y la del amante ¿vale? ¿qué me acompaña hoy? un vaso de agua que me limpia me protege y una vela una vela púrpura una vela lila una vela violeta la llama de la vela violeta la que consigue transmutar transmutar cambiar lo malo a lo positivo con el poder de nuestras palabras de nuestra mente y de nuestras propias energías que las encontramos con mucha facilidad bien yo tengo aquí a la mano yo no soy de los que dice pues necesito un limón y vas y te compras el limón más grande no cualquier limón no necesitas tampoco ni que sea la mitad porque con este pedacito de aquí en martes y viernes se consigue todo esto lo separas y lo utilizas para tus ensaladas bien la tabla ya no pinta nada aquí la retiramos del campo visual y este es el plato en el que mantendremos hasta que nos enteremos que ellos han terminado cada vez que hagas un trabajo procura hacer martes y viernes yo no trabajo con las lunas porque además no sé ni cuánto es luna menguante luna creciente yo la verdad ese curso lo desaproveo no no asistí otra cosa que te voy a pedir acompáñate de un incienso si puedes tienes la posibilidad que sea de canela o de romero o de sándalo hasta de pachuli mira de ese olor tan fuerte porque esa limpia y elimina y aleja las malas vibraciones las malas energías ten un vasito de agua que te limpia y alguna vela que te acompañe y te llene de energías pero recuerda una cosa tú eres energía tus manos brindan energía tu boca tu palabra tu mirada son energía y tres clavos de olor no necesitas más puedes trabajar con números impares tres, siete, nueve entonces nosotros a esto de aquí se le llama altar pues yo voy a hacerle una reverencia referencia una reverencia y hago mis tres crucecitas con los tres clavos de olor yo voy a pedir que esta luz abra los ojos de estas personas y que entienda que trabajar cuando hay una relación de por medio no puede no debe nunca nunca continuarse hasta que una relación termine él o ella estén libres tú puedes porque el efecto karma es muy malo te pagará con la misma moneda con la que ha actuado vale yo no le quito las pepas yo tal cual el limón es el limón con pepa sin pepa esta es mi pareja esta es la foto de mi pareja y esta es la foto del amante yo los voy a poner separado ven no los he juntado los he puesto separados y al amante lo voy a poner boca abajo en el limón y a la pareja boca arriba como estoy utilizando fotos pues yo voy a clavar por los costados los tres clavos de olor miren este pero no voy a incrustarlo en el rostro jamás trabajen de esa forma solo los costados solo trabajemos los costados y dará el mismo resultado una vez que hayamos clavado o incrustado estos clavitos de olor pues nosotros lo que vamos a hacer será visualizar a esta pareja que se ha unido en esta relación conformando este trinomio este trío en el que tú sales perjudicado o perjudicada se separe lo más pronto posible que el limón de esa acidez que el clavo de olor atraiga hacia el limón toda la acidez de una relación toda la negatividad todo lo malo no en la salud de esta persona de ambas ninguna no vamos a pedir eso no estamos pidiendo no estamos visualizando eso no queremos eso solo queremos que encuentren rencillas que ella le encuentre los defectos que él también encuentre defectos en mi pareja y puede hacer esto más fácil de la forma más bonita sin mucho lío que termine esa relación y que la persona entienda que aquí en casa tiene a su pareja si tú eres capaz de brindarle lo que ella ha encontrado en él lo que él ha encontrado en ella si tú puedes brindarle eso haz esto si no no lo hagas porque no pidas algo que tú no vas a dar y la persona está necesitando lo que tú no estás dando para algunos el ritual es juntarlo en dos limones yo tengo uno en mis videos en este canal rituales curaciones y secretos mágicos pero este es el verdadero ritual del medio limón miren al clavarlos se han caído hasta las pepas pero yo voy a enseñarles a cómo sellar a cómo asegurarnos de que esto termine nos ha acompañado en esta 35 minutos casi 40 se ha quedado esta vela encendida para cargarme de energía y yo voy a derramar gotas las lágrimas de esta vela sobre las fotos la vamos a dejar ahí que seque al agua le voy a pedir chorritos ya seco la cera miren chorritos para que dé claridad para que dé lucidez para que dé una nueva motivación en mi pareja hacia mí y en el otro una claridad que vaya buscando alguien libre a veces la gente se pega a la otra o al otro por interés y eso que tú haces por interés con el tiempo se te vuelve hacia ti así que ten mucho cuidado con cómo actúas porque la vida es corta la vida es larga pero en el camino de esa vida corta o larga todo se te devuelve aquí bien amigos y amigas este plato se quedará hasta que nosotros nos aseguremos de que esa pareja se ha separado hasta que nos aseguremos cómo nos vamos a dar cuenta pues nuestra pareja volverá un poco rara un poco extraña un poco más ardiente buscando sexo en la cama vas a notarlo porque cuando ha encontrado a esta parte algo lo motivó algo la motivó a deshacerse de nosotros hasta pronto actuar y obrar bien lo que no es tuyo no será en el mundo en nuestros países en nuestro barrio en nuestros distritos hay más gente que nos quiere para qué sufrir con uno terminar dale la dale la firma esta para la separación y divorciate hay gente que que trabaja el tema de la dignidad el respeto ha visto desde su punto de vista como estoy haciendo yo ahora yo no me pongo en tus zapatos porque yo no sé cómo estés sufriendo esta desilusión de que tu pareja se vaya con otro o con otra pero siempre te hago presente que en el mundo hay más gente hay que abrir los ojos terminar bien una relación para que no haya rencor ni ese odio que suele existir bueno no me enrollo más buenas noches gracias mil mil gracias si tengo el poder de dar una bendición en el nombre del señor pues que todos ustedes estén bendecidos bendecidos en salud en amor de hijos en amor de hermanos en amor de padres en amor hasta pronto una mosca se puso aquí miren ahí está me ha acompañado todo este ritual hasta pronto